¡Atención amigas! El mercado varonil está a nuestra orden. Rubios y morenos se disputan en cetro. Oblicuos, calugas y hasta caras bonitas son los siguientes deleites. ¿Con cuál se queda? ¿Morochitos o más claritos? Dicen que en gustos no hay nada escrito. Y en la nómina de los morenos está este chico. Marco Ferri. Díganme si no es irresistible verlo. Es el macho del momento y en el reality de Mega más de algún suspiro saca. ¿Será por su galantería o por su six pack? Como Marco Ferri, así. Calugas que tengan como su potita. El italiano se las trae. Otro que dice presente junto a sus oblicuos y calugas es Alexis Sánchez. El tocó pillano rompe corazones cada vez que celebra un gol. Me gusta más los morenos. Hay una debilidad quizás más por ese lado. Pero en general sí me voy con los morenos como que más rico. Y siguiendo con la lista de morenazos, Jorge Zabaleta no puede quedar fuera. Si bien no luce un cuerpo tonificado, su carita de niño bueno seduce a cualquiera. Dicen que no hay primera sin segunda. Pues los actores sacan la cara como los más minos. Nicolás Poblete y Pablo Macaya tienen sus fans. Y es que la parada sexy de ambos hacen que caigamos rendidas a sus pies. Un hombre que me doy vuelta en la calle a mirarlo. Moreno, 100%. Moreno, como bien prototipo mono. De partida me gusta a mí el color de piel moreno. Soy socio como así, a alguien como más fuerte, como más cochino, no sé. Si bien lo hemos visto solo en la pantalla grande, Mario Casas es digno representante de los machos de piel tostada. No, se pasó. Quizás la preferencia de las féminas por los morochitos queda más clara con el estudio del portal de citas Mach.com. Afirmando que las chilenas buscamos que nuestros romeos sean de piel tostadita. ¿Será tan así? Vamos viendo. Rubio no me gusta. Algo muy tradicional, como muy impuesto, así que es de belleza. Nos sacan el jugo igual. Somos más cotizados, parece. Soy el morenito, así que las espero. Moreno, los rubios no valen nada. Me gusta la rubia, en verdad me gustan los dos. Los piel canela están ganando por paliza. Aunque tal vez cambie su parecer al saber la nómina de los chicos con cabellos de oro. El primero es Javier Oldani, que revoluciona con este abdomen. ¿Para qué hablar de sus poses sexys que encantan? Un hombre informado y además guapo es el sueño de varias. El mateo periodista Amaro Gómez Pablos cautiva con sus ojos color verde. Otro que le hace la pelea a los piel canela es el histriónico Martín Cárcamo. Claro, el animador le saca partido a su simpatía. Ojo que es un buen candidato si le echamos un vistazo a su torso. De la lista de los morenos me quedo con Zabaleta y de la lista de los rubios me quedo con Martín Cárcamo. Zabaleta y Martín Cárcamo tienen el mismo condimento que me fascina, que es el sentido del humor. Un chiquillo que saca suspiros desde que cruzó la cordillera. Hostel levanta la mano como el galán rubio. Pero, ojo, no pierdan de vista ese six pack. A ver, ¿y qué me dicen de este español? Atractivo el hombre, ¿no? Toni Espina es uno de los galanes que la lleva en el reality de Mega. Seguramente debe ser por estas sexys posturas. ¿Toni Espina no te gusta? Si fuera más morenito, sí. Acento y su cara súper linda. Y su físico, súper rico. Otro punto más para los chicos de piel blanca. Dicen que los crespos la llevan. Por eso no podemos dejar de lado al Rizos de Oro Leonardo Farcas. ¿Les gusta, chiquillas? Algo tiene este galán, ¿o no? Me quedo con Farca, obvio. De la persona, más que nada de la personalidad.